Me da mucha tristeza ver cómo eres, no es que lo exagere, nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres, yo lo sé, que hablando esto se arreglaría, más te mentiría, si te digo mal, como por ejemplo, que no pasa nada, parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes más, me duele, que no te importa si se muere, este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama, me están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura, parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa, y si no cambias desde ahorita, te lo advierto, voy a empezar a ser igual que tú conmigo, y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo, haces mucho más difícil lo que tiene arreglo, parece que hacerme llorar que alimente el ego